He pasado mucho tiempo y ahora sin ti Pero más no puedo, mi corazón no entiende Que ya te perdí, olvidarte quiero Pero no puedo, solo pienso en ti Siempre en ti, es mi soledad Amarga y mi vida triste cada vez más Y un gran vacío falle en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón cansado de buscar amor Amara y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Es mi soledad Amarga y mi vida triste cada vez más Y un gran vacío hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón cansado de buscar amor Amara y solo tú fuiste capaz Y solo tú fuiste capaz Te olvidas de olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Mi vida eres tú